Tengo una amiga que dice que está salada Que de un momento acá todo le sale mal Y fue a buscar un consejo con un babalado viejo A ver si su mala suerte se la podrían quitar O tal vez solucionar Dicen que su signo venía un sombo Que lo suyo era cosa gorda Que se podía tratar pero que le iba a costar Y comenzó la consulta Diciéndole usted está mal Solo para comenzar Tráigame un chivo, una familia de pollo, una pata de elefante Una cabeza de animal gigante pa' que todo vaya alante Pa' que todo vaya alante Le pidió que le llevara Pa' que todo vaya alante Una guirafa que tenga el cuello mirado Pa' que todo vaya alante Los temáticos de una gacela Pa' que todo vaya alante Y el chasis de una gacela Y el chasis de una gacela ya tuve Pa' que todo vaya alante Y todo eso me pidió pa' limpiarla Pa' que todo vaya alante Pero pa' ver, pa' ver, pa' ver si sana Pa' que todo vaya alante Esta enredada mi cubana Pa' que todo vaya alante Y el de un mozoco que no se quita con nada Pa' que todo vaya alante Que no va a tratar Pero no sirve de nada Límpiala, Paquito Queso que tú tienes Queso que tú tienes No se te quita Échate pa' ya que se me va a pegar Mirando la situación Ya tú no tienes solución Pa' ya Eso no lo quitarás Queso que tú tienes No se te quita Échate pa' ya que se me va a pegar Aunque hagas lo que hagas Como quiera haga Lo tuyo viene enredado Queso que tú tienes No se te quita Échate pa' ya que se me va a pegar Lo dice el babalado Que tú vienes a hablar Que eso que tú tienes Cualquiera no lo va a quitar Queso que tú tienes No se te quita Échate pa' ya que se me va a pegar Por una no se equivoca Quipa y bojo Ay, sí, areo Eso que tú tienes No se te quita Límpiala, Límpiala, Límpiala Que se me va a pegar Eso que tú tienes No se te quita Échate pa' ya que se me va a pegar Osobo Calaupini Osobo Calaupini Ojo, 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 paya, paya Ojo a nicho, pepe, chupajo Osobo Calaupini Osobo Calaupini Ojo, ojo, paya, paya Mami, tú vienes a cargarse Parate, contigo no quiero na' Osobo Calaupini Quítate Ojo, ojo, paya, paya Muévete Ábrele paso Que ahora mi coco va a que abriga Arumila Quico en mi obuqui, manto Y un biongo Lo tomara la chanda Ojo, ojo, paya, paya Dice Orula que tú estás Ojobo Calaupini Ojo, ojo, paya, paya Y como único Se te quita El tirano Tan malecón A buscar El tiburón Que se come a malucho Ojo, 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 paya, paya Ayúdenla mi madre Como su huerto de oscuro Hay que hacer luz a la gente Ella solo fue pa' el monte Se limpió con su iguaraya Y también con vencedor Rompe batalla Se fue pa' el monte Se fue pa' el monte Si va a raya Que va a quedar Con permiso No va a dejar Fallar Fallar Fallar